Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a TheHeadspace Otra vez continuamos con esta increíble serie, tío, que me está encantando, me está fascinando Este juego, tío, me está gustando mucho, la verdad que con razón dicen que el 2 es mucho mejor que el 1, tío La verdad que abusivo Y si veo que tiene mucho like, mucho apoyo a este juego, tranquilo que puedo subir el 3, ¿vale? Ya eso depende de todos vosotros, si queréis, ¿vale? Así que bueno, en el anterior episodio, ¿vale? Por si alguien no lo ha visto o lo que sea, que lo dudo, espero que lo hayáis visto, por supuesto Pues la tía que nos estaba ayudando ha muerto, ¿vale? Nos ha traicionado, por así decirlo, era del bando de la religión esta, vamos a llamarla la sexta, ¿vale? Y bueno, pues nos ha traicionado, pero murió, tranquilos Así que lo recomiendo que lo veáis, aunque he hecho un poquito de fan, pero recomiendo que lo veáis Bueno, este y todos los episodios, porque todos los episodios de momento hasta ahora son muy épicos Vente para acá, tonto Ahí está Esto para mí Muy bien ¿Ves por la primera ventana que hay por aquí? Vale, mira esto, lo tengo al máximo Necesitaría un almacén, tío Un almacén para dejar cositas Vale Esto no hay nada aquí Por ahí vengo yo ¡Hombre! ¡Ofu! Me cago en tu puta madre ¡Uhú! Siete para atrás Siete para atrás Estas entes son muy rápidos, tío Estas entes son demasiado rápidos Muy, muy rápidos, ¿eh? Vale, muerto Sigue ahí, ¿eh? Ah, no, está muerto Vale, hay otro más ¡Hostias! Coño, muerte Coño Oye, hola, 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 hola Hola, hola, hola Coño Me ha bloqueado, tío El cabrón Joder ¿Cómo se las gasta, no? Vale Motequi, motequi Motequi, motequi No puede ser Joder, tío Me están dando todas, ¿eh? Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, ha muerto Vale Estabilizador, por favor Gracias ¿Dónde está el hijoputa? Está ahí, ¿eh? Sigue ahí El puto Mote, cabrón Venga, sal ¿Qué? Se esconde ahí el cabrón, tío ¡No! Ahí está Uf Uf, chaval Muy fuerte Este Madre mía, tío Los comienzos de estos episodios Están, vamos A flor de piel Vale, tío Necesito meterme en botequín, tío Joder, macho Demasiado, ¿eh, tío? Codos enemigos estos Esto por aquí Me voy a tomar esto No me importa Que me recupera el máximo Joder, tío Uf Vale Aquí, ¿qué hay? ¿Qué es eso? Son las lanzas esas, tío Necesito botequines, ¿eh? Urgentemente Urgentemente Vale Y estanterías Hay que tener mucho cuidado Con los enemigos eso, ¿eh? Es que son muy peligrosos Pero demasiado, ¿eh? Vale ¿Esto qué es? Mantenimiento Pero está cerrado Vale, ¿qué? Vamos a tirar por aquí Ah, vale Está hackeada, vale La hackeamos un momentito Sin problema Otra más Venga Ahí está Venga Listo Estoy aquí Tú no me das mucha confianza, ¿eh? Vale Está muerto Tío, me está poniendo muy nervioso el hombre este Este hombre me está poniendo muy nervioso Vale Esto, ¿qué coño es, tío? ¿Puedo hacer algo con esto? ¿Quieres joderme? What the fuck Coño, hay gente vivo Coño Vamos, vamos a ayudarle Coño Hola Hostia, tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale Coño Con los rifles que tiene esta gente Está traviesa la piel, ¿no? Vamos, está barbarísimo Estos son enemigos todos, ¿no? Como digo No, estos no son A ver, ¿para te llevar algo aquí? ¿Que me voy a llevar a la boquita? Munición Medicamento Ah, mira, es que hay una caja, coño No lo he visto Vale, más dinero Perfecto Para comprarme los nodos, vamos Para sustar dinero Nada, ahí Coño, podemos ayudarnos No puedo ayudarte Tendremos más probabilidades Si avanzamos juntos Ni de coña ¿De acuerdo? Ni hablar, Isaac Más personas Son más responsabilidad Mira Abriré la puerta Pero luego vas por tu cuenta Y por favor No me sigas ¿Vale? Al final tengo que salvarla Tendré que salvarla Seguramente Vale, ¿tú tienes algo? Para mí Nada, ¿no? Vaya, digo A lo mejor han soltado algo Para mí Aquí ni nada Uy, mira aquí Una cajita Uy, 500 Uy, mira más cosas Carga de impulso Diagrama adquirido Descarga de almacén Vale, perfecto Pues otro diagrama más A tope Vale, al final esta pava O me salva a mí O la salvo yo a ella Está claro, ¿eh? Visto y comprobado Pero vamos La pava esta No sabéis quién soy yo Vamos, con quién se la jasta Soy Isaac Me cago en la puta Qué asco de Qué asco de bichos, tío Ah, la verdad Que son asquerosísimos, ¿eh? Uy, un almacén hay ahí Y una zona de guardado Uy, cuidado Gracias Vale, vamos a meternos en el almacén Vamos a ver qué hay por aquí ¿Cuánto tengo de dinero? Carga de impulso Perfecto 17.000 Tampoco tengo mucho, ¿eh? Tampoco tengo mucho, la verdad Vale Esto lo vendemos Perfecto Ya tengo 27.000 Ahora sí está guay Eh, de bronce Esto cuesta poco 28.000 Vale Esto ¿Y esto qué es? Cuchillas de sierra Minas de detonación Esto lo movemos Lo movemos Lo movemos Lo movemos Muy bien Eh Tengo botiquines Set No Uy Uy, casi lo vendo ¿Por qué este cuesta 3.000? Ah, supongo que están los 3, ¿no? Vale, vale Supongo Tengo 28.000 Cargas de impulso Me puedo Me compraría Uno de estos Por decir mejor 2 Para rifle de impulso También dos bloques de ranudo De inventar a 100 No tengo de estos de impulso Vale Un nodo Y otro de estos Perfecto Ya me quedo con 11.000 ¿Me podría comprar otro nodo? Eh, no lo voy a comprar No lo voy a comprar Porque siempre me Me recuerdo con dinerillo Por si acaso me hace falta En otra ocasión ¿Vale? Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar Otra vez Más o menos llevo el tiempo De lo que llevo jugando ¿Vale? Para que los episodios La verdad que no sacan Tan, tan largo Porque entonces Irése flotando Vamos a usar esto Madre mía ¿Cómo atraviesa esto? Venga, salid Salid Estás ahí, ¿no? Están ahí ¿No sale? Qué raro Me llevo esto Efectivamente hay gente Vale Muélete, ¿no? Gracias Me tiene como ácido El puto Y me hace más lento Hay más gente ahí Podría salir, ¿eh? Si quieres puede salir Ah, que está aquí Coño Vale Ya está, ¿no? Esto me lo quedo Para mí Esto también me lo quedo Para mí ¿Dónde está el otro? Hostia Coño 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 Los pavos Me han aparecido Por detrás, tío El cerdo Vale Perfecto ¿Qué asco de bicho, tío? ¿Dónde se escucha? Mierda Ahí, tío No lo había visto Joder Joder Me tengo que gastar uno de estos Bueno Tiene pinta Tiene pinta de que va a haber más acceso A ver Primero hay que rodear esto Oh, fú Hostia, ¿eso qué coño es, tío? Ahora ¿Niños infantiles? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Hostias Hostia puta, tío Bebés que explotan, tío Oh, my God Portados bien, dice Madre mía No puedes ir Entra por ahí, ¿no? Cuántos niños Hay, coño Cuidado, tío Hay que tener mucho cuidado Para estos niños no dan nada, ¿eh? Cuidado No Cuidado Hay más, ¿eh? Hay más Hay más Coño, la cabeza La puta cabeza del niño, tío ¿Ya está? Sí Jolín, tío Qué asco, de verdad, ¿eh? Putos niños De mierda ¿Qué hay aquí? Está reventado, tío Le han reventado Que flipa Vale ¿Alguien más? Vale, por ahí ¿Qué diálogo? No Tío, tengo que estar en silencio Porque tengo que escuchar Los niños De mierda Zona de guardado En teoría, ¿no? Vale Vale De esto detesto A ver A ver Eh Enfermera escolar Informe 8022 Los niños están siendo muy agresivos En el patio Ya había una manada de estudiantes Con arañazos y golpes En la puerta de mi despacho Incluso tuvimos que llevar Algunos a la enfermería Ya me ve Antiguada Pero creo que es el problema De crecer en una estación espacial Los niños necesitan Un planeta En el que poder jugar al aire libre De lo contrario Se vuelven locos Y empiezan a pelearse entre ellos El espacio no es el lugar Para formar una familia Creo yo Tienes sola razón, compañera Tienen que salir A la luz Al aire libre Nada por ahí Este está muerto, ¿no? Sí Digo, no A lo mejor no me va a dar nada Vale, vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a echarle un guardadito Los putos niños, ¿eh? Tío En este juego Me estoy encontrando Muchísimas criaturas nuevas Tío Y eso la verdad Que me gusta mucho Eso me gusta mucho, tío Que me encuentre cosas así Vale Continuamos, pues Nada, ¿no? Nada interesante Joder Ya se está volviendo loco otra vez Le está dando los golpes De esquizofrenia Vale, bueno Recargamos esto No me gusta nada Estos enemigos, tío Estos son niños más grandes, ¿no? Por lo que veo Perdonadme Voy a tos Verá, verá, verá Venga, hombre Bueno, tú y este hombre Oye, te puedes morir, ¿eh? Coño Saca hasta el pavo Jolín Vale Gracias Un bote aquí, mira Mereció la pena Por si acaso Es que los tengo que reventar siempre Eh, no hay nada ¿Qué es por aquí, tío? ¿En serio? Sí, me tengo que meter por aquí Tengo que dar toda la huerta, tío Coño Aparta Vale Tengo que hackear esto Vale Muy bien Ahí está Perfecto Y ahora van a aparecer más enemigos Seguro Joder Qué tecnología, ¿no? Hombre Tener dos mil y pico Para no tenerla No, la puta Uy Se te va ya No Te vaya Coño Vale Vamos a coger Uy Para esto sirve este arma, chavales Totalmente Si te vienen en línea Los revientas a todos Además, ¿no? Vale Cabrajo Todo para mí Suminitro para mí Tú estás muerto Tú estás muerto, ¿no? Sí Vale Recargamos esto Uh, taquillas, tío Qué bien Recargamos esto Recargamos esto Y Recargados Vale Vale Muy bien Perfecto, tío Siempre vienen bien, ¿eh? Siempre, siempre, siempre ¿Qué hay aquí, tío? Aquí no hay nada interesante Está cerrado Bueno, bloqueado Bloqueado también ¿Para dónde tengo que ir? Esta puerta estaba abierta, tío Vale De hecho, he encontrado Eh Informe del profesor Vale Sé que es normal que los niños tengan una imaginación Es desbordante Pero esto Yo Perdón Pero esto ya roza lo ridículo Casi la mitad de los alumnos de mi clase Tienen amigos imaginarios Y dicen que son Sus difuntas abuelas Y cosas parecidas Madre mía Normalmente esto se nos supone Eh No supondría un problema Pero cada vez resulta más difícil Que esos niños se concentren Este semestre Ha enviado a más estudiantes A la silla de aislamiento Que en mis 12 años como docente Puede Puede que estos alumnos Estén teniendo problemas en casa También se ha notado Un descenso de continuo De la implicación de los padres Durante este semestre Walter Blake Madre mía Qué mal rollete, ¿no? Uh Perfecto Diagrama Lanza llamas Uh, qué bien, chaval Lanza llamas on fire Y nunca mejor dicho Vale Eh Perdón ¿Para dónde es? Eh Uy, mía Más crédito Es por ahí, ¿no? Sí Ah, digo Terminamos con lo infantil No, no Ni de coña Hija de puta Te revienta Te revienta A ver si es verdad, tío Y le reventamos la punta cabeza Será puta Es que me da mucho coraje, eh La tía esa me da mucho coraje Si habéis jugado al 1 Lo sabréis Vale Ascensor Muy bien Perfecto ¿Tengo munición de esta? No No tengo munición La Eli Parece sereno chonta, eh No me fío de él No te muevas Necesito que siga Que no muera Lo necesito Mierda Corre Isaac Le llevaré hacia el nodo Pero si hace cualquier estupidez Lo que sea Le pego un tiro Vea tú Que ese tío al final muere Si es que va a morir Si es que va a morir Bueno, tú Este ascensor Dura lo más grande, ¿no? Lo chulo de las armas Chavales De este juego Es que todas las armas Uy, tengo un poquito de sangre Todas las armas Tienen luces, tío Hola Vale Uh Aquí vamos a dejar el episodio Pero yo, eh Uy, qué mierda A ver Vamos a recorrer todo esto Uy, si me da mucha munición Es extraña Coño No tengo más Hostia Que de estos tengo, ¿no? Vamos a tomarme uno Me tomo uno Y ya tengo espacio Recargado Ahí está Recargado Recargado Y recargado Vale, perfecto, chicos Pues lo vamos a dejar aquí Un placer Otro episodio Va, madre mía, tío Capítulo 6 Este capítulo tiene pinta De ser terminado ya Más o menos Creo que tiene Este juego Creo que más o menos Tiene los mismos episodios Que Capítulos, perdón Que The Aspades 1 The Aspades 1 Creo que tiene 12 O 13 Por ahí Episodios, creo Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentadme qué os ha parecido Like si os gustó Dileis si nos gustó Compartid por estas redes sociales Y vuestros amiguetes En mi canal Que se agradecería muchísimo Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Adiós Adiós